Es que estoy buscando un señor que creo que vive en el barrio Se llama Eladio Contreras Te he echado tanto de menos un poco Y yo a ti Lo que más me ha atormentado todos estos años Ha sido pensar en el daño que te hizo Es que caballeros como tú ya no quedan Eladios Toda una vida te estaría mimando Te estaría cuidando como cuido mi vida Que la vivo por ti